La patria se crece, la patria se crece, un abrazo para todos ustedes camaradas, venceremos. Según la infraestructura, estamos logrando ese esfuerzo, nuevo milagro, que lo digan las grandes. ¡No se escuchan, no es siempre! No tienen que estar conmigo en esta oración, con tal... Estamos aquí ahora mismo, respaldados por la grandeza que nos da la Constitución. Nuestro gigante, con nosotros, dándole la vuelta al mundo. ¡No se escuchan, no se escuchan, no se escuchan! ¡No se escuchan, no se escuchan, no se escuchan! ¡No se escuchan, no se escuchan! ¡Un buen hijo de Chabón! ¡Un abbiamo! ¡Un, un, 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 un! ¡Un, un, un! ¡Un, un, un...! ¡Un, un, un! ¡Un, un, un, un! ¡Un, un, un, un! Tenemos 4.500.000 milicianos y milicianas y tenemos en ejercicio permanente con fusil en mano 700.000 hombres y mujeres dispuestos a defender el territorio, a defender nuestra patria y su integridad. Es algo maravilloso. ¡Suscríbete al canal!